Ninel Conde por fin rompió el silencio y respondió a las críticas que muchos le han hecho por el cambio en su rostro. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Selena Gomez dijo de que experimentó un abuso emocional por parte de Justin Bieber cuando eran pareja. En una sincera conversación, Selena Gomez habló sobre crecer y superar el dolor que sintió cuando su romance con Justin Bieber terminó en marzo de 2018. Gomez de 27 años confesó que sufrió abuso emocional por parte de Bieber y agregó, creo que es algo que tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo. La estrella del pop dijo de que no quiere pasar el resto de su vida hablando sobre eso, pero que está realmente orgullosa de poder decir que se siente cada día más fuerte. Tras una presentación en la iglesia del pastor Dante Gebel, el cantante Cristian Castro dijo de que está listo para predicar. Tras cantar para el público asistente, Cristian le dijo a Dante Gebel que quiero cambiarme de oficio, quiero ser yo el que predica y tú el que cantes. Dante Gebel, casi al final de la participación de Castro, indicó que este no se guardaba nada para los medios de comunicación. Por eso quiero predicar, le dijo Cristian en tono de broma. También Castro habló sobre los rumores de que había dejado de cantar. Él dijo, todavía aguanto, ¿no? Tras las fuertes críticas y comentarios negativos acerca de su rostro, Ninel Conde por fin rompió el silencio y le respondió a todos sus haters. A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Ninel hizo referencia a las burlas y a los comentarios negativos que recibió hace unos días después de aparecer en un video. En el clip que fue compartido por un programa de espectáculos, se llenó de comentarios como, se te pasó el botox, increíble el cambio en tu cara, qué rara luces, además de compararla con personajes como Calamardo, Lin May o la Tigresa. Ante la ola de comentarios y el revuelo, Ninel se tomó el tiempo de responder y dijo que lo hacía por sus fans. Explicó que cuando grabó el video estaba en un tratamiento con cortisona, pues se lastimó la rodilla y la espalda baja, entonces por eso lucía hinchada. Ninel también dijo de que lo hizo porque muchos comenzaron a escribirle para saber si realmente le pasaba algo. De verdad no sabemos si creerle a Ninel Conde, la cuestión es que de verdad su rostro ha cambiado mucho. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, Local 14, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, o en calle Cuscatlán número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se va a arrepentir y no va a quedar como Ninel Conde. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!